Hallar el valor numérico de todo esto para estos valores, así que primero viene el c, que aquí está, vale un tercio. Tiene exponente 2, así que le afecta a toda la fracción, al de arriba y al de abajo. Ahora viene menos 2, ahora viene c por d. Primero c, así con multiplicación. Ahora, por d, que vale un medio, más... Ahora, este d, que es un medio, con exponente 2, así, a cada uno. Listo, entonces, primero por acá, 1 multiplicado por sí mismo dos veces, 1 por 1 es 1, ahora debajo igual, 3, dos veces, 3 por 3, 9, menos... Ahora, todo esto se está multiplicando, como hay multiplicación, se puede simplificar alguno de estos con alguno de abajo, siempre que se pueda. Y sí, hay un 2 arriba y un 2 abajo, así que se van. ¿Qué quedó? Arriba, 1 por 1, 1. ¿Qué quedó abajo? Solo 3. Más arriba, 1 a la 2 es 1, 2 multiplicado por sí mismo dos veces, 2 por 2, 4. Para resolver esto, primero si hay el mínimo común múltiplo de los que están debajo. A ver, por acá los voy a hallar. Primero, ver si es que se pueden dividir entre 2, siempre se comienza con 2. Los que no se puedan entre 2 bajan y el que sí se puede se divide. 4 entre 2, 2. De nuevo, 2 entre 2 es 1 y los que no se pueden bajan. Ya ninguno se puede entre 2, ahora entre 3. 9 entre 3 es 3 y 3 entre 3 es 1. Los 1 solo bajan. De nuevo, acá 3 entre 3 es 1 y los 1 solo bajan. Como ya quedaron puros 1, ahí termina y multiplicamos acá. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 3, 36. Ya está. Entonces abajo, y ahora ese número 36, aparte de poner abajo, vamos a dividir entre los que están acá debajo y multiplicar por los de arriba. O sea, 36 entre 9, 4. Y por 1, 4. Baja menos, ahora 36 entre 3, 12. Y por el 1 de arriba, 12. Más ahora 36 entre 4, 9. Y por 1 de arriba, 9. A ver arriba. Los positivos primero. 4 más 9 es 13. Y 13 menos 12 es 1. Respuesta final. 1 treinta y seisavo.